La Administración Municipal realizó con la Comunidad Beneficiaria del Programa Más Familias en Acción la Asamblea General Anual, la cual se desarrolló en el Coliseo Cubierto Cigua. En el Coliseo de los Deportes Cigua desarrollamos la Asamblea General del Programa Familias en Acción, donde las 1.416 familias beneficiarias de esta estrategia del Gobierno Nacional conocieron el avance del proyecto y se dio reconocimiento a las 22 líderes salientes que desempeñaron su labor durante el año anterior. Asimismo, se realizó la elección de los nuevos líderes del programa en los 19 sectores de Cibaté. Un espacio donde se encuentran las 1.416 familias beneficiares de este programa, un programa que desde la entrada del nuevo presidente se ha denominado Familias en Acción, un programa social que lo que busca es la atención integral de las familias más vulnerables en todo el país. En esta oportunidad nuestro municipio, reitero, más de 1.400 familias son beneficiadas, reciben un incentivo económico que sumados a todas las familias anualmente generan aportes de más de 200 millones de pesos a estas familias, obviamente con un componente psicosocial que tiene que ver con la vinculación de los niños y niñas al sistema educativo. Obviamente unas validaciones y verificaciones de crecimiento y desarrollo integral de los niños para poder recibir este incentivo en la asamblea del día de hoy. Lo que hacemos básicamente es informar del avance del programa, reconocer las nuevas madres líderes de los diferentes sectores, agradecer el trabajo que adelantaron durante el último año las madres líderes de los diferentes barrios y veredas que estuvieron como organizadores y cogestores de este programa sobre nuestro territorio municipal, y en esta oportunidad reiterar el apoyo y el esfuerzo de la administración municipal para que desde el gobierno nacional lleguen los recursos, lleguen los programas que atiendan a la población vulnerable de nuestro municipio. Es un programa bastante sensible, que beneficia a un número importante de familias y que no solamente llega con un incentivo económico, sino con la formación de valores al interior de las familias y que se acompaña con los demás programas sociales que adelanta la administración municipal. Música Asimismo, el alcalde municipal Luis Roberto González Peñalosa finalizó su intervención dando un breve balance acerca de las obras que se están llevando a cabo en el municipio. Así es, aprovechamos este espacio también para socializar a este importante grupo de nuestra comunidad las obras que se ven adelantando, lo importante que es apropiarnos en nuestro territorio y el desarrollo integral de nuestro municipio, obras como la de Cosme de la Carrera Séptima que avanza a una gran marcha, obras que hicimos en la calle 10 para los habitantes de la Reserva y el Mirador que benefició de forma importante a toda esta población cerca de mis familias, obras que pretendemos iniciar como la construcción de la biblioteca municipal que será un ícono de infraestructura social en nuestro municipio, obras como el CDI que se está adelantando o Jardín Infantil para Paroneruda García y Chaco con inversión de más de 2 mil millones, son los grandes proyectos en los que está enfocado este gobierno municipal para satisfacer las necesidades y las demandas de nuestra comunidad. Seguimos trabajando, seguimos luchando y seguimos avanzando por nuestro municipio. Música Música